Hola, soy yo, queridos queridas queribens. Ya sé que es raro verme así con iluminación en la cara, calidad buenísima, bueno, buenísima, buena de la imagen, micrófono. Sí, estoy en mi nuevo cuarto en Girona con utensilios varios nuevos que yo quería comprarme para parecer un poquito más profesional, que no lo soy, pero para hacer... Para lavar, para lavar, para lavar. Parecerlo, ¿sabes? Entonces, bueno. Lo primero que todo, feliz año, bueno, feliz Navidad, feliz año, feliz Halloween, feliz cumpleaños para quien sea el cumpleaños, que es que hace mucho tiempo que no hago un vídeo. Mijos, hace mucho tiempo. Es que el año pasado, en 2017, grabé muchos vídeos, lo puedo admitir, de lo de la exhibición de Juego de Tronos, que, bueno, dejaré algunas fotos en Instagram, que, por cierto, mi Instagram es Nathan Targaryen, para quien quiera entrar ahí a ver las fotos, porque también fui a San Juan de la Staroha, o sea, Roca Dragón para los fanses de Juego de Tronos. La casa, el palacio de Daenerys, el, no sé, el territorio de Daenerys, ¿sabes? Que son todos los reinos. El caso es que hice muchas cosas que estaban grabadas. Bueno, alguna de ellas, no. Como lo de Roca Dragón y todo eso, solo hay fotos. Pero, por ejemplo, la exhibición de Juego de Tronos estaba grabada. ¿Qué pasa? Que en la exhibición de Juego de Tronos no tenía esta hermosísima cámara, tenía lo que viene siendo el iPhone. Ya sabéis que con el iPhone no puedo grabar muchas cosas. ¿Por qué? Porque decide llenarse la batería con documentos siniestros, que son inexistentes, y batería, memoria, y no me deja grabar, y pues no pude grabar muchas cosas. Pero grabó gente y vino conmigo, algunas cosas de esas. ¿Qué pasó? Que luego, claro, como me fui a Bilbao, porque eso estaba en Barcelona, me fui a Bilbao, porque tenía fiesta y dije, ¿qué voy a hacer yo aquí? Pues me fui a Bilbao a pasar algunos dos meses, un mes y medio, y se me olvidó que me lo pasaran. Claro, son vídeos míos, vídeos, y por internet es muy difícil pasarlo. Entonces dije, bueno, pues espera, que voy a volver a Barcelona y voy a recolectar esos vídeos. ¿Qué pasó? Que la persona que tenía los vídeos se le estropeó el móvil, pues se le borró todos los vídeos. Puse en Instagram, lo puse en el Instastories, puse una encuesta, de a ver si la gente quería que hiciera el room tour, porque como voy a tantos sitios, al final los room tours son world tour, ¿sabes? Lo puse en la encuesta, y puse si queríais que hiciera un room tour, si sí o si no, y pues ganó el sí, alguno que otro tío no lo puede entender, pero ganó el sí. Entonces al final, pues después de una semana creo que lo puse, aquí está el maravilloso room tour de YouTube. Ahora os enseño, ¿vale? Cómo estoy poniendo lo que viene siendo el aro luminoso este, porque claro, no me vino con trípode, y yo pensé que no iba con trípode, y el trípode que tengo yo no sirve para la cámara, que es con lo que estáis sujetitos vosotros. Lo enseño y tengo que quitar la cámara de ahí, of course, y tengo que apagar la iluminación. Así que, allá vamos. Bueno, yo antes de quitar nada, ¿vale? Quiero enseñaros cómo estaba todo por ahí. Estabais ahí metidos, ¿vale? Entonces, y ya está. Bueno, voy a entrar a mi habitación desde fuera hacia adentro, ¿no? Desde dentro hacia afuera, ¿vale? ¿Qué os parece? Esta es la entrada de mi hermosa casa. Vale, pues esa es mi puerta. La manilla está un poco piripi, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. La parte de atrás de mi puerta es esto, ¿vale? O sea... Las cosas no las voy a decir, ¿vale? Porque ya lo dije en el otro vídeo. Ese es, bueno, mi zona gamer. ¿Cómo no? ¿Sabéis que siempre me llaman cuando estoy haciendo un vídeo? Espérense un momento. Y después de esta corta interrupción podemos seguir con el vídeo. Pues esa es mi zona gamer. Espérenme. Que me costó montarlo, necesito enseñarlo al mundo, ¿vale? El sillón gamer, of course. Y tengo una historia curiosa con él. Fui al Media Mar para comprarlo, decían que no fabricaba más de esta marca y, oh, la encontré en Amazon. Y encima más barata. El micrófono. Estas son las cosas nuevas, ¿vale? La Lumina Sao, que ya os habéis visto antes. Bueno, el portátil gamer, el ratón gamer, todo lo gamer. Ay, esto me hizo mucha gracia. Esto es de la exhibición de Juego de Tronos. La bufanda que me compré me costó un ojo de la cara, pero yo me tenía que llevar algo de Targaryen, por supuesto. Esta es mi cama. Esta es la parte de arriba de mi cama. Las fotos que ya las habéis visto en el anterior vídeo. Un mapa que me regaló mi querida hermana por Navidad. Que, bueno, como ya algunos sabéis y si no, y los nuevos pues no lo sabéis. Soy auxiliar de vuelo, ¿vale? Entonces, mira, os voy a enseñar un poquito más de cerca. Cada vez que visito un país se va a rascar, ¿no? Las fotos, que también tienen las luces, si lo recordáis, pero bueno, yo os la voy a poner por si acaso. No creo que se vea con la Lumina Sao que tengo ahí puesta. Es eso, con las luces. Of course, el Joker, la Harley Quinn y luego está ahí el escuadrón suicida enterito. Que lo puse, estaba con cuerdas pero quité las cuerdas porque dije, a ver, es muy largo, no tengo sitio donde lo pongo. Pues al final lo puse así. Ese soy yo. Hola, ¿qué tal? Esto es, también me lo regaló mi hermana. Es un minión, es un body, la mochila del Capitán América y también me la compré en Roma. Un póster de Miku, otra vez el escuadrón suicida, por supuesto. Ahí están mis camisetas, mis zapatos. Más que nada porque lo tengo colocado, ¿vale? Entonces, mi armario es de las chaquetas y los jerseys. Tampoco hay mucho que mostrar. La otra parte, cosas varias, una almohada. Bueno, eso. Y luego los cajones y todo eso. Bien. Luego, uy, que lo cierro al revés. Ay, que me pillo la mano. Esta es la terraza en donde estoy viviendo. Pero no voy a salir porque hace frío, ¿vale? Por eso voy vestido también así porque hace mucho frío. Este es mi estante friki. Los libros que me he leído están ahí. Bueno, los libros que me he leído y que me voy a volver a leer, por supuesto. Y no tengo más libros porque me los he dejado en, en, en Bilbao. Entonces, nada. Luego, una foto. Of course, los Funko Pops del famoso vídeo de mis Funko Pops. El disco de Evanescence, el último que sacó ya de, de, de Evanescence. Un vaso que me regalaron mis queridos amigos de Bilbao que tiene un, el logo dentro de, de los Stark. El disco famoso también que salía en el vídeo de Room Tour. Como no, tiene que salir también de los Pezcaos. Luego, más fotos de mis amigos de Bilbao. Esta es la, no la hay, que salió también en un vídeo, la que me grababa cada dos por tres, que me ayudaba con los vídeos. Esta es, Janire, la de Eleven Cosplay, que también sale en muchos de mis vídeos. Y el novio, marido, barra, papá, que ya han sido papás. Y esas fotos nos las sacamos en Londres. Y esto fue, pues en un, uh, pues hace muchísimo tiempo ya. Ay, no me acuerdo. Bueno, pues sí, eso fue ahí. Esos son otros Funko Pops, la Daenerys con sus huevos y, of course, el huevo de Drogon, que si no me equivoco es ese, si no lo he puesto, sí. El Joker, otro Joker, la Harley Quinn y el Diablo. Y los puse así, en torre, porque luego por aquí y por el lado se ven los nombres y se ven ellos. Entonces me gusta mucho. Aquí está la Jinx, que, oh, la Jinx. Está aquí. Eh, perdón, la cabeza está aquí, ¿vale? El cuerpo restante está ahí. ¿Qué pasó? Miren, la bandera esta, uy, que me caigo, por la noche, pues no sé, sobre las 3, 4, las horas en las que pasan estas cosas, ¿sabes? De la mañana. Esa punta se despegó aquí. Tengo el trípode, justo aquí, con las gorras estas que veis en la cama y la gorra que tengo yo puesta, pues justo aquí. Entonces eso se despegó porque no puedo poner nada ni agujerear la pared, entonces está con celo. Luego os enseño una cosa que también está con celo. Se despegó la punta, hizo pientecito. Una gorra se me cayó para atrás, se cayó justo en la parte de aquí de los libros, tambaleó el estante y movió estos muñequitos, se cayeron, por supuesto, y la Jinx también se cayó. Entonces la Jinx se cayó al suelo y se partió. No sé, cosas de la vida, cosas fantasmales, cosas que solo me pasan a mí, más con copos. Este me lo regaló mi querida Anire, que lo tengo ahí, el bebé de Janire. Ah, y lo de la boda, claro que lo de la boda de Janire lo tengo ahí también. Ah, sí, esto también lo hice yo para poner ahí a Jinx, pero cuando la pegue pues la pondré. Están algunas skins de Jinx y tal. Bueno, por supuesto, el famoso bastón del Joker, la caja está aquí y el bastón está sacado para que se vea. Y esa es mi estantería, friki. Están las fotos aquí, que también se ven en el room tour de Roma, las que me saqué con Isaiah Gallagher. Ah, y por cierto, Voldemort con su varita, por supuestísimo que sí. Y luego esto, esta es la cosa alucinante que pegue con celo, ¿vale? Sí, está pegado con celo en la pared. O sea, no hay nada más. Y este es mi cuarto. Ya está, os he presentado lo que viene siendo mi cuarto. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo del nuevo año 2018. Que va a haber más, tengo algunas ideas, no prometo nada, porque ya sabemos cómo soy. pero tengo algunas ideas que me gustaría hacer mucho. Por supuesto, gameplays va a haber, eso sí que lo puedo prometer, porque estoy, o sea, ya he instalado el OBS para poder hacer streamings y todo eso, y luego de los streamings que haga en mi canal de tweets, que os lo voy a dejar también por aquí, los vídeos que hago para tweets, luego los edito y tal, y hago como un collage, un collage para YouTube, para mi canal de YouTube. Espero que os haya gustado mucho el room tour, mi habitación, y nos vemos en el siguiente vídeo. No olvidéis que si os ha gustado el vídeo, el de el libio, no olvidéis que si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta con la manita para arriba. No olvidéis también suscribiros, darle a la campanita para cuando suba algún vídeo que como hay tanto tiempo entre que subo y no subo, pues al final, si lees a la campanita, pues podéis ver cuando suba un vídeo. un besazo enorme en el culazo y nos vemos eso en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Yeeeeee!